Cita con Voz Bueno, ya tenemos la cita con Voz con nuestra queridísima chilena Fabiola Escobar que se comunica desde Segratex, desde el otro lado de la cordillera y hoy tenemos una columna muy atinada que se llama Programar el año que viene sin ansiedad Bienvenida Fabiola a citas, soy Elisa, acá estoy con Angie, ¿cómo estás? Ay, mucho gusto y gracias a ti María Elisa y Angie Bueno, ¿cómo hacemos para poder programar el año que viene? Al mismo tiempo de no salirnos del hoy y no generarnos ansiedad Yo diría que con una bajada inicial de planificar si lo que deseamos es semestral, mensual, anual es como primero el orden Las ansiedades se activan cuando estamos con una mente desordenada y queremos acaparar muchas áreas al mismo tiempo Cuando tú bajas esto con orden y partiendo por la temporalidad cuando se te pregunta qué desearías tú para el próximo año las personas hablan en general o hablan cosas específicas y lo que menos nombran es el tiempo Y la segunda pregunta es ¿Cuándo tú deseas lograr eso o conseguir a fines de diciembre del 2023? ¿O quieres un objetivo más pequeñito o mensual o semestral? Eso yo te diría que es lo primero O sea que primero ponerle un coto de tiempo Un objetivo primero No, puede ser un coto de área Por ejemplo, ¿qué crees para el año que viene? O laboral o familiar O sea Personal Como bajarlo a un área, ¿no? Mira, yo las invitaciones que hago a los cursos y talleres es separar en dos áreas Plano personal y plano laboral Ok Cuando una vez hemos definido el plano personal Si tú deseas ser mamá o quieres casarte o encontrar novio o divorciarte Lo que deseas Tienes que establecer cuándo Claro Primero es cuándo Entonces ya Me quiero casar Encontrar pareja Quiero hacer No sé Estudiar algo de crecimiento personal Leer un libro mensual Pero Fabiola ¿Vos decís cuándo? Yo digo que quiero encontrar pareja en los próximos seis meses Por ejemplo ¿Hay que decirlo con tiempo así? Sí Se debe programar Y por eso la gente no consigue cosas porque habla en forma vigua sin temporalidad Entonces yo estoy desesperada Los pacientes te dicen por encontrar novio me va tan mal en la vida no sé qué ¿Y para cuándo lo desea? Y te dicen bueno, cuando llegue para cuándo llegue pero si el cerebro no sabe eso el cerebro necesita una orden mental Ah bueno sería para dos meses sería para seis meses primero hay que conocerlo entonces empiezan todas las interferencias que te explican por qué no ha encontrado novio Pero ¿Qué pasa si bueno para los próximos dos meses y llega el día número 60 y se pasa y se agarra el bardulero para que se cumpla lo que había dicho? ¿O no? ¿Qué pasa? ¿Tienes que poner un nuevo horizonte temporal? Mira esa respuesta que tú me das es justamente las personas que tienen la duda total de que no han podido conseguir cosas porque inmediatamente anulan la posibilidad y una de las cosas que hay que hacer entender es que cuando tú programas algo evidentemente tienes que sacar las interferencias y las creencias negativas limitantes que te impiden lograr el deseo Ok Entonces si yo digo en dos meses deseo estar en pareja y coma pero es difícil no conozco a nadie no salgo a ninguna parte bueno mi amor si todo eso que usted dice claramente no lo va a conseguir el amor cuando llega es cuando tú reconectas justamente tu estado electromagnético tu estado emocional a que sea algo semejante a ti y eso se hace con técnicas y entrenamiento mental y se programa por supuesto como todas las cosas con un método hasta conseguir con fecha y claridad el encuentro y es muy divertido porque la gente se pone como tan negativa y tan dudativa que explica también por qué no ha conseguido lo que desea Qué bueno esto que decís Fabiola bueno así que sigamos pensando para el año que viene entonces tenemos dos planos el laboral y el laboral y el personal perdón y dentro del personal puede ser también tenemos sub planos o no el familiar mira también hasta el el de salud a veces las personas nunca programan mantener un estado de salud estable plano tal y plano físico entonces también una de las cosas que yo invito como el dicho salud dinero y amor primero programar un estado de salud en bienestar mental y físico luego programamos trabajo dinero estabilidad la palabra clave es estabilidad de los tres puntos y después al final programamos el amor que ahí las risas son gigantes porque muchas mujeres quieren poner en primer lugar el amor la mente necesita primero estar sana estable económicamente o laboralmente para luego encontrar el amor entonces también es importante enseñar qué lenguaje se ocupan independiente que sea personal o laboral es la palabra estabilidad la primera ok estabilidad o sea que hay como un orden para decir las cosas primero hay que estar digamos con una estabilidad de salud tanto física como mental después con una estabilidad laboral para estar tranquilo y después llegaría la estabilidad en el amor entonces cuando hablamos en plano personal o laboral plano personal tenemos salud y tenemos amor y plano laboral tenemos trabajo tenemos dinero bien entonces hay que y eso se establece en los tiempos si hoy día estoy enferma de algo tengo que programar una estabilidad en mi salud mínimo un mes máximo a seis meses el cerebro después de los dos meses y medio ya programa el estado deseado entonces tener también estas te digo cualidades que son metodológicas y demostrables a cuando funcionan porque tampoco el disparate de que yo la otra semana quiero sanar de un cáncer ¿me entiendes? entonces hay que ordenar el cerebro obedece después de los dos meses y medio entonces todo lo que programamos tiene que ser con un mínimo de dos meses y los máximos pueden ser un año ok perfecto ahora en ese mientras tanto ¿qué se hace? técnicas visualizaciones cambio de lenguaje y herramientas que son diarias Angie hay programaciones que necesitan ser diarias por lo mismo que acabo de explicar hay tanta inteligencia y tanta creencia limitante que cómo modificamos eso si no podemos no nos hacemos un tratamiento entonces si no tenemos posibilidad de hacer un tratamiento ordenado bueno empecemos a identificar qué lenguaje negativo tengo para lo que deseo si yo deseo estar sana y me dicen que tengo cáncer el primer lenguaje automático imposible difícil la estadística todo eso es un lenguaje negativo que va a intervenir a que yo consiga lo que deseo después vamos al plano pareja no es que siempre me he ido mal con los hombres todos los hombres son malos qué sé yo tanto lenguaje negativo tengo que atender ese lenguaje para poder desprogramar y programar que yo deseo un hombre estable bueno y todas las características que yo tengo positivas no el modelito ideal que quiero que sea guapo millonario y no sé qué más porque tú sabes que lo ideal lo tenemos en todos los países del mundo con quien hables tú todos te hablan de un ideal no aquí hablar de un real y qué es un modelo real una persona que te ame a ti tiene que ser semejante a ti si tú amas a una persona esa persona y tú tienen que ser semejantes entonces es más fácil cuando te identificas a ti con lo bueno y también con lo negativo sabes que vas a traer una persona semejante a ti claro o sea es como que la vibra se atrae eso es lo que dicen lo que pasa que lo decís todas las veces Fabiola y nos parece como tan sencillo a la vez y tan difícil a su vez que es difícil como cambiar el lenguaje ¿no? sí es lo más complejo María Elisa es una cosa impresionante las personas entienden cuando escuchan esto las personas comprenden les da sentido lo asocian a su historia y te dicen todas y todos es cierto sin embargo todos te dicen es cierto y después van a sus vidas y no lo hacemos y volvemos a la programación que está instalada entonces le digo bueno ¿qué necesitamos para hacer el cambio? voluntad disponibilidad tiempo ¿qué es lo que necesitamos si no tienes que ir a ninguna farmacia ni empresa a buscar el medicamento está todo dentro de ti? necesitamos conversaciones voluntad voluntad disponibilidad y te digo más la voluntad y la disponibilidad para conseguir resultados son máximo tres minutos en el día el día tiene 24 horas querida entonces ¿cómo es posible que nuestro cerebro sea tan resistente que le cuesta poner una alarma que dura 30 segundos máximo tres minutos para que tu neurobiología del cerebro haga una tarea tan simple como una afirmación eso es lo más impresionante qué bárbaro bueno así que danos la receta de lo que hay que programar para el año que viene vos querés decir el 2023 voy a lograr la aclaración digamos el verbo es usar la palabra deseo deseo lograr viene el segundo verbo lograr puedes cambiarlo por conseguir puedes usar la palabra deseo lograr deseo tener y deseo conseguir son tres verbos que tú puedes jugar de acuerdo a tu cerebro que más te guste bien yo lo que recomiendo es sacar la palabra metas sacar las palabras objetivos porque son palabras que ya hoy día están tan ocupadas que el cerebro los tiene medio neutro ok cuando tú deseo lograr tener conseguir un hijo un trabajo estable el amor de mi vida más dinero tú tienes que escribir específicamente lo que deseas yo no puedo escribir deseo lograr más dinero el próximo año ¿qué es eso? más dinero cerebro deseo conseguir un hombre maravilloso que llegue a mi vida el cerebro tampoco sabe hombre con suerte la palabra maravilloso no la entiende nosotras en estado consciente sabemos lo que significa la palabra maravilloso que viene registrado de una flor la forma la figura que es bella pero necesitamos especificar entonces ¿cómo formulamos? deseo conseguir en este plano personal un novio un marido una pareja acá en Chile decimos pololo novio la palabra que tú quieras y la primera palabra que les enseño a todo el mundo literal esto a todo el mundo es que la pareja que sea que tú desees tiene que tener dos condiciones estable mentalmente económicamente físicamente y la palabra que con los años he tenido que descubrir generoso o generosa generoso en su tiempo querida María Elisa y Angie generoso en sus recursos internos y externos entendiendo internos como cariño amor sexualidad y externo dinero tiempo familia etcétera con esas dos palabras hacemos la primera bajada después la parte física el metro ochenta que tenga una dentadura linda y todas esas cosas al final amor porque si bien nuestro cerebro actúa por imagen y ver para creer nosotros estamos programando a nivel inconsciente la energía de la persona que viene en camino este es un lenguaje muy muy de programación todo lo que deseo viene en camino así sí y en cuánto tiempo llega en los meses que tú programaste qué bueno un año dos meses todo lo que deseo viene en camino buenísimo me encantó esa frase de Juan Dyer se la copio a este gran gurú él dice eso y él además lo demuestra María Elisa por eso todo lo que yo también comunico tiene el argumento científico de cómo funciona cuándo funciona y por qué funciona entonces si no ocupamos este lenguaje queridas cómo vamos a lograr lo que deseamos si nadie habla así y te dicen ojalá que llegue estoy rezando para que aparezca escucha su lenguaje eso así que la invitación es escribir una afirmación con el verbo deseo lograr descripción del deseo plano personal plano laboral idealmente ocupar la palabra estable ojalá descripción estable intelectual emocional físico espiritual las palabras que más reconecten a ustedes y la palabra generoso o generosa en los planos que para ustedes sea importante y viene la revisión automática si usted la que está escuchando y todos los presentes es usted generoso y estable pues porque si tiene algún diagnóstico en donde le han programado que es inestable o que es tacaño o que es egoísta claramente con esa programación instalada que siempre son externas es difícil que acerquemos una persona como la que estamos programando entonces el autocuidado de nosotras o nosotros desprogramar esta escasez o esta pobreza instalada es clave para atraer lo que deseamos perfecto perfecto bueno Fabiola querida muchísimas gracias por otra gran columna espero que nuestros oyentes la apliquen para que sus deseos sobre el 2023 sean bien concretos y cumplidos muy muy cumplidos bueno muchísimas gracias Fabiola un cariño inmensa gracias igual para ustedes adiós gracias Gracias.